¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Con mentales, que me encuentro muy feliz, muy contento. Bueno, y usted lo sabe, se nos dio la oportunidad nuevamente de estar juntos con Pau. Realmente con esta grata sorpresa que me regaló de venir acá, de que estemos juntos, de poder nuevamente rehacer esto que tanto queremos, este cariño, este amor que siempre ha estado ahí vigente. Y pues yo creo que a veces en toda relación hay flaquezas, pero hay que saberla sobrellevar, hay que saberla sobrepasar y esta no ha sido la excepción. Pues ellos realmente muy felices, muy muy felices de que podamos nuevamente estar juntos y pues también comentales que próximamente se viene un tema, bueno, la canción de Pau, es una canción que le hice a ella y próximamente ustedes la estarán escuchando, es una canción que la hice en Colombia y estará en todas las redes sociales. Y pues nada, muy felices, espero que la acepten con mucho cariño que la he hecho para ella. Con ese mismo cariño la reciban ustedes y pues nada, enviarles un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por estar siempre pendientes, gracias por ese apoyo y por ese cariño. Les envío un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.